Gracias por ver el video Yo no trabajo para que me dé precios. Yo trabajo porque me lo paso muy bien. Porque me encanta mi trabajo. Y yo no era el mejor. Os lo comento, no era el mejor. En mi cuadernilla tenía gente mucho más divertida. Mucho más graciosa. En la universidad laboral había gente con mucho talento. Aquí hay gente con mucho talento. Mi familia hay gente maravillosa con muchísimo talento. Y muchos de los cuales están aquí. Y estoy seguro que vuestros hijos tienen muchísimo talento. Solo tuve la suerte de encontrar gente del camino que me ayudó a caminar. A encontrar lo que me gustaba. Me siento absolutamente sobrepasada por esto. Porque... Aquí estáis la gente que más quiero. Mi familia y mis amigos. Y que bueno, que se ha pasado bien, pero lo único que quieres es que los que te quieren, que te están viviendo. Y me siento muy agradecido. Y me siento muy agradecido. Porque cuando he visto las imágenes de mi madre, de la EF, de los vecinos. Me emociona muchísimo más que cuando sale todo el día. Porque ya se los veo todos los días a esa gente que trabaja. Pero la gente de mi infancia, la gente que habéis tomado parte de mi vida. Una deudada... Tiene la ayuda. Collegue alegrada. La gente que estáis haciendo el mural. La gente que estáis感じando nuestro pueblo. La gente que están cultivando las tierras, con mi padre. La gente que estáis haciendo los dedos a nuestro pueblo, ley, el gobierno, los centramos todos son el else. por si queréis traer gente que a mí, oídos yo también. Pero os prometo que todos vosotros sois maravillosos y que os merecéis todos esa familia. Muchísimas gracias. Y que el nombre de la plaza la era muy feo. Aplausos Es que era... Era que el señor de la caja. Yo nunca sabía lo que era la caja. Y además en este pueblo hay muchos señores. Debería ser la plaza de todos los señores de este pueblo, ¿no? Gracias a todos. Aplausos. 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 Un problema que se tiene mucho trabajo tampoco puede ser. Ahora, la que era mi trabajo es la de la gente. Para ellos, ustedes, que se está en la alcaldesa de Girones, y en la portada de la Río, el día de la mañana. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.